Los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional presentaron de forma sorpresiva este lunes 12 de abril una iniciativa de ley de reforma y adición a la ley electoral, ley 331, a pocas horas de haber sido aprobada en la misma Asamblea, la comisión con carácter constitucional encargada de revisar y de examinar los respectivos cambios en el poder electoral y la normativa. La iniciativa que es promovida por los diputados al servicio del régimen, entre otras prohibiciones que parecen estar expresamente dirigidas contra la oposición, propone incorporar de manera expresa la prohibición a partidos políticos, alianzas de partidos políticos y a cualquiera de sus candidatos o candidatas de recibir financiamiento directo o indirecto del exterior, de ninguna índole, bajo ningún concepto. El planteamiento va en correspondencia con las recientes leyes impulsadas por Daniel Ortega para limitar e inhibir la participación de la sociedad civil y políticos de la oposición en el proceso electoral, en particular la ley de agentes extranjeros. Con 90 votos a favor fue aprobada este lunes 12 de abril la convocatoria para dar inicio al proceso de elección de nuevos magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral y posibles reformas electorales en aras de legitimar unas eventuales elecciones en noviembre del 2021 ante la presión nacional e internacional que exige comicios libres, justos y transparentes. A partir de la publicación de la convocatoria en el diario oficial La Gaceta, se abrirá el plazo de 15 días para presentar las propuestas ante la Secretaría de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales, de tal manera que el 29 de abril estaría dictaminando, señaló el presidente de la Asamblea, diputado sandinista Gustavo Porras, tanto el presidente de la República, en este caso Daniel Ortega, como los diputados ante la Asamblea Nacional podrán presentar sus respectivos candidatos a ocupar las sillas del poder electoral, siete magistrados en calidad de propietarios y tres magistrados suplentes. La Comisión Especial, encargada de recibir y dictaminar las propuestas de futuros magistrados, así como posibles reformas a la ley electoral, está conformada por cinco diputados al servicio del régimen, una diputada del Partido Liberal Constitucionalista y un parlamentario del Partido Liberal Independiente, que en ocasiones anteriores ha apoyado las iniciativas del FSLN. La organización Víctimas de Abril, una de las agrupaciones que aglutina a los familiares de asesinados durante la represión ordenada por el régimen Ortega Murillo a partir del 2018, aseguró, mediante un comunicado, que no declarará su apoyo a ningún precandidato presidencial de la oposición, mientras las fuerzas opositoras no se hayan unido. Al mismo tiempo, la organización advierte en su comunicado, publicado este lunes 12 de abril, que no se prestará a ser portátil para la campaña de ningún precandidato, al tiempo que insiste en que no debe haber elecciones sin condiciones ni sin la liberación de los presos políticos. El gobierno de Nicaragua detalló que se conformó una comisión interinstitucional con el objetivo de realizar los procedimientos de repatriación del niño Wilton Eniel Gutiérrez Obregón, de 10 años de edad, rescatado por un oficial de la patrulla fronteriza en el desierto, en el lugar conocido como La Gruya, fronterizo con México, el 1 de abril. La comisión interinstitucional está integrada por el Ministerio de la Familia y la Policía Nacional, la que impulsará la repatriación del menor. La vocera gubernamental, Rosario Murillo, aseguró que están en comunicación con las autoridades policiales estadounidenses, mexicanas y la Interpol para realizar la repatriación y también, de ser posible, la de Meiling del Socorro Obregón, madre del niño, que, según versiones del hermano de ella misma, estaría secuestrada por grupos delincuenciales mexicanos. Investigaciones periodísticas confirman que la madre y el niño abandonaron Nicaragua y emprendieron su viaje hacia Estados Unidos para escapar de la violencia intrafamiliar que sufrían a manos de su expareja llamado Lázaro, lo que ha sido minimizado por el régimen de Nicaragua.